Bueno, míster, lo primero, como siempre, ¿cómo están los tocados? ¿Cómo está Brugman, Lucas, Borja? A ver, con Lucas hemos tenido un pequeño disgusto, pensamos que era una sobrecarga, que incluso él tampoco sentía muchas molestias, pero bueno, visto que incluso planteamos que hubiese podido jugar, que no jugó por precaución, según la sensación que tenía él, pero bueno, le hemos hecho un arreso y bueno, tiene una rotura de soleo, así que bueno, estaremos ahora un tempillo sin contar con él. Visto lo visto, pues claro, que con Brugman, que tenía también molestias musculares, pues también le hicimos otro arreso y bueno, ahí no tiene nada, no tiene rotura ni nada, pero bueno, va a depender un poco de sus sensaciones para poder contar con él o no. Él está mejor, pero claro, visto un poco las alturas de temporadas en las que estamos y el disgusto que nos hemos llevado con Lucas, pues bueno, seremos precavidos. Repito que dependerá de sus sensaciones. Y Borja sí, Borja, pues también, bueno, ya sabemos esta gripe que hay ahora, pues por todos lados y bueno, la pasada semana estuvo Yirka, ahora está Borja, ha estado con fiebre estos días y bueno, ayer ya pudo corretear un poco y a ver cómo está hoy. Entonces, resumiendo, con Lucas no contamos y con Brugman ni con Borja esperemos contar. No sé en qué condiciones estarán, pero esperemos contar. Repasando el partido del pasado domingo y al margen de lo que hizo bien el Alcorcón, ¿qué fue lo que menos te gustó de lo más diferente que hizo el equipo en comparación a las últimas semanas? Lo menos, yo diría que nosotros en los mínimos que tenemos, los mínimos ofensivos, voy a dar pistas, en los mínimos ofensivos yo creo que juguemos bien o juguamos mal, siempre tenemos cierta profundidad por banda, siempre somos capaces de generar con poco, de generar otro tipo de situaciones de gol, como hicimos al final del partido, como hicimos en los últimos diez minutos. Y creo que durante los ochenta primeros minutos, quiero recordar, quitando una transición de Viti creo y otra jugada entre Pierre y Borja, es que creo que no generamos prácticamente nada. Estuvimos sin prácticamente situaciones de generar, aunque sea incertidumbre, ya no digo ocasiones de gol, pero aunque sea incertidumbre en el contrario. Quizás creo que eso es lo que más, porque nosotros repito que aunque igual no tengamos ese juego fluido que pueden tener otros equipos, pues por condiciones de todo, pero nosotros sí creo que por banda normalmente siempre ese mínimo lo solemos tener. Y eso diría que es lo que más pueda echar en falta, o sea, dar sensación que en cualquier momento por lo menos podemos generar peligro, ¿no? Como repito, creo que lo hicimos en los últimos diez minutos. Hola, buenas, mister. En el partido, en el partido, en el partido, pudimos ver la importancia y lo decisivo que puede ser la gente de banquillo, que sale en la segunda parte, que es algo que se viene repetiendo ya las últimas jornadas. Yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto es complicado lograr esta unión en el vestuario? Que sea tan evidente, sobre todo en este plano final de temporada, que toda la gente esté chupada. ¿Y si crees que ese puede ser un elemento, pues, decisivo para...? Para el hecho de conseguir el play-off en comparación con el resto de equipos que estáis ahí en la pelea. Esa unión y conseguir que los veinticuatro futbolistas estén tomando la misma dirección y no tenga nadie previo. Bueno, hablando de nosotros, que es de lo que puedo hablar, que es importantísimo, seguro y imprescindible para conseguir los máximos objetivos que podemos conseguir, hasta donde no esté. No sé cuáles son los máximos, porque ya veremos a final de temporada. Pero que contemos con esa disposición y que contemos con esa mentalidad, que contemos con ese espíritu de todo el equipo, no solo de los que inician, sino con los que salen después, pues ya estamos viendo que están sumando mucho, que están aportando mucho y que están cambiando los resultados. En el Molinón cambió el resultado también con los cambios, a pesar de que creo que hicimos un partido muy completo. Y el otro día también cambió el resultado con los cambios. Y bueno, pues en ese sentido creo que los jugadores salgan, les da igual si salen de inicio, les da igual si salen media hora o si salen 15 minutos o si salen 5 minutos. A veces si un jugador sale 5 minutos con un resultado justo en el marcador y también son importantes en determinadas acciones específicas de estrategia o que tiene que resolver. Entonces creo que se está transmitiendo ese espíritu y que se ve desde fuera con qué ánimo lo están llevando. No solo ahora, que ahora los resultados están saliendo mejor, sino durante todo el año. Y los jugadores lo vienen repitiendo, que el grupo está siendo muy unido, que el grupo está yendo en una dirección, que la convivencia y el respeto que están teniendo entre unos y otros es máxima. Y bueno, pues eso, por suerte para nosotros, además se está notando en los marcadores. En cuanto al posible once de este fin de semana, veíamos que contra el Portón volvió a jugar Rodrigo Tarín. No sé si tiene clara esa enlazada, quien va a acompañar en este caso a Bacalos. Si nada, otra vez continúo a Tarín o por el otro día a Bacalos. Estoy en una situación parecida a la semana pasada. Haga lo que haga ser injusto, haga lo que haga los dos me dan absolutas garantías, tanto los dos como el resto que viene interviniendo, porque el otro día tampoco jugó Lucas y jugó Carlos y puede jugar Piero, puede jugar Mosa o Cristian, es verdad que ha participado muchísimo menos, pero los minutos que ha participado, el día que ha jugado, también cumplió. Y contamos con todos, contamos con todos porque necesitamos a todos y porque sabemos que podemos tener bajas de última hora o que no sea de última hora y todos los que están en la plantilla tienen posibilidad de jugar. Pero en el caso concreto que me dices, estoy en una situación parecida a la semana pasada porque son jugadores que han dado mucho nivel. Rodrigo ha jugado menos, pero cuando ha jugado la verdad que no solo ha cumplido, sino que ha rendido a un gran nivel con grandes resultados. Y sobre David, pues me vuelvo a confirmar, mi opinión no ha cambiado de la semana pasada, ni de hace un mes a esta, ni de hace tres meses. O sea, sigo pensando lo mismo de él, pero claro, también es cierto que, bueno, hay otras cosas con las que uno tiene que jugar también. El míster, de cinco partidos que quedan, cuatro en teoría es contra equipos que digamos que no nos juega nada, hay que ver el Málaga, pero bueno, municipios de una zona media. ¿Lo de Alcorcón siempre también da advertencia de que aunque hay un equipo que prostitutoriamente no se juegue tanto, te puede complicar? Hombre, es cierto que el hecho de no tener un objetivo muy concreto, sobre todo de permanencia, playoff o ascenso directo, pues es cierto que parece como que esos equipos, en un momento dado, pues igual les puede faltar un punto de, podría ser, ¿no?, que les puede faltar un punto de intensidad o de concentración en determinadas jugadas puntuales. Pero estamos viendo que partidos de la semana pasada, pues bueno, nosotros con nosotros, el Fuenlabrada con la Ponfe, el Ibiza con Las Palmas, por ejemplo, y a ver, son equipos que la clasificación desde los clubs se aprieta a todo el mundo porque no es lo mismo quedar en un puesto que en otro, porque influye en los presupuestos, influye en el salario liga del año siguiente y entonces para los clubes es muy importante. Evidentemente no se vive la semana con la misma intensidad, pero a veces eso es un arma de doble filo. En lo que responde a nosotros, sabemos el rival que tenemos enfrente y hay confianza en las mínimas, o sea, para nada, sino todo lo contrario. Si caben más precavidos que nunca, pues porque sabemos el contrario que tenemos enfrente. ¿Qué te parece sobre todo el Mirandés de Echeverría? ¿Cambia mucho desde Lolo Escobar a ahora? Sí, se han cambiado. Han cambiado la dinámica, la confianza con la que están jugando, los resultados, ha cambiado muchísimo y bueno, pues yo creo que el Mirandés de un tiempo a esta parte, en los últimos 3-4 años, creo que tiene una forma de trabajar que les está dando, yo creo, que buenos resultados y bueno, pues apuestan con un scouting muy interesante de gente joven, de gente con mucho futuro y bueno, se podría decir que es un filial de calidad, con mucha calidad, porque los jugadores son de mucha calidad, pero además reforzados con jugadores de experiencia en la zaga, en la portería y la verdad que hacen un compendio de plantilla muy completo, muy interesante, muy atractivo de ver y luego además, pues con la llegada de Joseba parece que les ha dado un punto más de confianza, un punto más de, bueno, de sacarlas, está sacando una versión de esos buenos jugadores que tienen y la verdad que están acabando el año muy bien, muy, repito, muy dinámicos, muy rápidos, tienen una velocidad endiablada y la verdad que vamos a tener que estar muy bien, muy bien para poder contrarrestar todas sus virtudes. Sí, sí, es cierto, está jugando en su contra, es verdad y yo en ese sentido, pues tengo que pensar en la manera en que nos tenemos más posibilidades de sacar el partido adelante. Lo bueno para él, que en cierta manera está jugando en su contra, porque claro, la sensación que tenemos es que cuando sale en el segundo tiempo con la gente más cansada, está dando una sensación que dice que qué puede decir el partido y está siendo muy determinante en muchos momentos. Lo bueno para él es que saliendo de ahí está siendo un jugador importantísimo, importantísimo en el equipo y él lo está viendo, lo está sintiendo y está siendo uno de los jugadores más decisivos en momentos puntuales, incluso saliendo en el segundo tiempo. Entonces yo creo que él lo está viendo y bueno, me imagino que él querrá jugar de inicio, eso seguro, pero aquí el entrenador tiene que mirar lo mejor, el compendio global, las posibilidades y hacer una previsión de partido en el que tengamos más posibilidades de ganar y la sensación que por ahora estamos teniendo, pues que nos da unas posibilidades que son muy atractivas de cara a uno cuando dice, pues partido de Alcorcón el otro día o Cartagena, como se dio, y dices, ostras, y dices, buf, Johnny Calienta, que puede ser tu momento y puede ser decisivo, ¿no? Y de inicio pues igual también podría ser, o no, como no ha jugado, pues no lo sabemos, pero en ese sentido sí está jugando en su contra. Pero lo bueno para él, su contra en el sentido para jugar de inicio, pero lo bueno para él que está siendo un jugador muy, muy determinante, muy, muy, muy importante, de los más importantes en la fase ofensiva cuando está saliendo, ¿no? Entonces yo creo que él se le está viendo además con qué ganas sale todos los días y con qué confianza. Mister, ¿qué ha cambiado un poco en el equipo para que ahora lleve esta racha precisamente? Que acumuléis cinco victorias seguidas, siete sin perder, en otros momentos quizá este tipo de partidos igual se ha desempatado, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido la clave en esta racha? Bueno, yo creo que el equipo está siendo muy maduro con este final de temporada. Nosotros sabemos la historia reciente del club, sabemos cómo se han ido desarrollando estos últimos finales de temporada y bueno, lo hemos hablado, lo hemos preparado y nos hemos concienciado muy bien y entonces en ese sentido creo que nos estamos adaptando muy bien a determinadas situaciones de partido, ¿no? Partidos que uno está mejor y es capaz de sacarlos, partidos que son más competidos y somos capaces de aguantar esa competitividad y al final sacarlos o partidos como el día del Alcorcón que, bueno, que estemos muy mal y al final, pues entre uno, una cosa y otra, pues también a base de espíritu, lo que dijimos, pues somos capaces de aguantar esa. Nos estamos adaptando muy bien al tipo de partidos que se nos está dando, ¿no? Pero yo creo que es un tema de madurez de la plantilla, de tener un objetivo común todos, de no dejarnos vencer por, ya no digo por la desidia, sino por la dificultad, sino por momentos malos, sino saber convivir con ellos, saber aguantar con ellos porque todos los equipos, sabemos todos, sabemos que esos momentos de dificultad, esos momentos en los que uno no les da las cosas como uno quiere, esos momentos de igualdad, al final el que más resiste en esa igualdad es el que al final se lleva el gato al agua, ¿no? Y entonces, pues la verdad que en este último tercio, por lo menos, de Liga, por ahora lo estamos llevando bien y bueno, pues, pero repito, hasta ahora hay que ver al final para ver los resultados finales y ponerle la guinda a este final de temporada. Hola, míster, muy buenas. ¿Qué recibes de la gente en Oviedo? Es decir, ¿cuál es el feeling que está notando el entrenador en el tiempo que tengas libre por la calle? ¿Cuál es el feeling que estás sintiendo de la afición de Oviedo? Sí, sí, noto, noto mucha ilusión, mucho, sí, esa es la verdad. Se palpa y lo que os digo siempre, tengo un entorno muy amplio aquí, pero sí noto cuando paseo, cuando salgo a la calle, del coche a, cuando voy a por el coche y sí, 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 noto que la gente lo está viviendo, que la gente está muy ilusionada, siempre te están haciendo un comentario tras otro y sí percibo que, bueno, pues que la gente está como muy enganchada con el equipo y bueno, pues necesitada, necesitada de alegría, necesitada de tener objetivos y encima objetivos que te ilusionan, objetivos positivos, no sé, y da la sensación que, bueno, te comentan de jugadores, de bastón, del otro, todo para bien y bueno, pues contento porque creo que es una buena señal que haya esta comunión y que haya esta simbiosis, pues creo que es muy importante. El día del Leganés fueron importantísimos, importantísimos para poder sacar ese partido adelante y está claro que van a ser de una gran ayuda para el sábado y para lo que nos queda de fin de temporada. ¿Crees que las características, mister Del Oviedo, a nivel club y a nivel también equipo, que es un equipo fiable, que el Tartire aprieta mucho, en un hipotético playoff, ¿crees que le puede favorecer de cara a un playoff? El Mirandés, que nos aprieten, que nos animen, que nos enchufen, momentos malos que nos aguanten, que nos sostengan, que sean más firmes que nosotros todavía, porque nosotros, a ver, nos van a pegar sustos el Mirandés, seguro, y que aguantemos todos como nos mantengamos bien firmes ahí para que enganchemos nuestro momento y solo tenemos que pensar en Mirandés, que no hay otra. Lo demás queda muchísimo. Vista, en la última, hablabas antes del Mirandés de Echeverría, jugaste con él tres años, creo, en el Athletic. ¿Cómo es tu relación con él y si lo tenías fichado como entrenador? ¿Qué te parece? Buena, buena. Tengo buena relación con él. Estuvo, además, a principio de temporada estuvo viéndonos por aquí y, bueno, pues, la verdad que a él le gusta mucho, mucho, mucho el fútbol. Es de esos entrenadores que no es exjugador, sino que ama el fútbol, le gusta ver, le gusta hablar, le gusta estudiarlo y, bueno, tiene muchísima ilusión por entrenar. Y, bueno, la verdad que ahora lo está, en el año pasado ya lo hizo, con el filial lo hizo muy bien y ahora, pues, también con él, con el Mirandés lo está haciendo fenomenal. Entonces, por supuesto que le deseo lo mejor, el sábado no, pero sí, sí, tengo muy buena relación con él y ojalá le vaya como se merece. Gracias. 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 Gracias.